Yo soy de las personas que no se pierden ni una Quiero saber, dime bebé dónde será el remate esta vez Si no hay sitio, vamos pa' mi casa Baby, vamos a emborracharlo con el agua ardiente Vamos de remate que es una buena hora Estamos iniciados que suba la nota Quiero saber, quiero saber, quiero saber dónde será esta vez Vamos de remate que es una buena hora Estamos iniciados que suba la nota Quiero saber, quiero saber, quiero saber dónde será esta vez Vamos a beber, oye baby Vamos a beber hasta el amanecer Como la ves rozando mi piel Toda la noche te acariciaré Dime si te gusta como yo Que hagamos el amor y amanecer los dos Y amanecer los dos Vamos de remate tú y yo Vamos a beber, oye bebé Vamos a beber hasta el amanecer Como la ves rozando mi piel Toda la noche te acariciaré Dime si te gusta como yo Que hagamos el amor y amanecer los dos Y amanecer los dos Vamos de remate tú y yo Quisiera amanecer contigo Cuba, chula, la matura del remate Se va conmigo, conmigo Vamos de remate que es una buena hora Estamos iniciados que suba la nota Quiero saber, quiero saber, quiero saber Donde será esta vez Vamos de remate que es una buena hora Estamos iniciados que suba la nota Quiero saber, quiero saber, quiero saber Donde será esta vez Cerraron allí, ábreme aquí Sígame el paso, créame a mí Hondo, hondo, llego hasta el fondo Damas caballeros, entro a mi combo Sé dame el paso, que llevo rato aquí tocando Tan, 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 tan Tan, 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 tan Con lo que piense, mami, dale, vamos a beber Oye, con lo que sea, pues así a les hacer No lo dudes, mami, que hoy lo vamos a hacer Hasta el amanecer Te quiero bebé, bebé viendo Tomando trago, conociendo Pasando rico, con los de Puerto Rico Pasando rico, como te explico Haciendo ram, pam, 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 pam Bebiendo hasta que la luz del sol salga Ay, mami, no me hables más Ni del trabajo, ni de estudiar Solamente hazme Ram, pam, 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 pam Abrimos el remate y no pienses en que tu mamá te mate Ram, pam, 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 pam La nota no te mate, dale que nos fuimos de remate Vamos de remate que es una buena hora, estamos iniciados que suba la nota Quiero saber, quiero saber, quiero saber donde será esta vez Vamos de remate que es una buena hora, estamos iniciados que suba la nota Quiero saber, quiero saber, quiero saber donde será esta vez Vamos a beber, oye baby, vamos a beber hasta el amanecer Como la ves rozando mi piel, toda la noche te acariciaré Vamos a beber, oye bebé, vamos a beber hasta el amanecer Como la ves rozando mi piel, vamos de remate tuyo Este es el remix Tipe K, Tipe K, Tipe Calderón You know how about this Yeah we, Randy Nota Locan Live Music Colombia Marlon Capri en Estudios Llego adiando Live K, Tipe Calderón No collage, no collage Como la ves Yeah, yeah, yeah Yeah Remix